Bienvenidos al video número 8, donde vamos a ver el operador lógico OR o el O entonces para ello vamos a hacer un ejercicio donde vamos a crear un código, un file vamos a llamar operadoror.pi le vamos a hacer un ejercicio con los días mi idea es ingresar un mes a través del teclado y que me diga cuantos días tiene ese mes entonces el estudio previo que hice fue decir que en el caso del mes 2 que es febrero tiene 29 días, en el caso del año 2016 y los que tienen 30 días son 4, 6, 9 y 11 o sea, abril junio, septiembre y noviembre y todos los demás meses tienen 31 días entonces por ahí yo voy a leer un mes mes igual a input mes igual a input, no sé, te ingresa mes voy a preguntar por febrero, mira si el mes es febrero yo inmediatamente puedo decir un print digamos el mes tiene 29 días en el caso del 2016 pero si no voy a preguntar si si el mes es igual voy a preguntar por los que tienen 30 que son menos 4 si el mes es igual a 4 o o el mes es igual a 6 o el mes es igual a 9 o el mes es igual a 11 dos puntos print el mes tiene 30 días ahora de lo contrario quiere decir que el mes no es ni febrero ni los que tienen 30 días por ende yo asumo que el mes tiene 31 días ¿ya? ahora asumiendo que el usuario ingrese un mes correcto ¿ya? porque ahí vamos a ver que lo ocurre si yo ingreso un mes incorrecto por ejemplo si ingreso un mes 15 va a decir es 2 no es 4 no es 6 no es 9 no es 11 no ah se verá el else eso es decir el mes 14 tiene 31 días y eso está malo pero por ahora lo vamos a dejar ahí vamos a ejecutar yo puse operador or or python operador or el mes por ejemplo febrero el mes tiene 29 días vamos con diciembre tiene 31 vamos con otro que tenga 30 como abril tiene 30 días ahora el error que nosotros tenemos por ejemplo cuando yo ingreso algún número negativo por ejemplo dice el mes tiene 31 días y eso no debería ser así lo mismo con los números superiores a a 12 por ejemplo 123 aquí me equivoco mes 123 dice tiene 31 días entonces cuál sería la idea que arrojara algún mensaje de error ya deja el comando con el tiempo ya vamos bien entonces ¿cómo mejoro esto? mira yo quiero preguntar si el mes está correcto porque si el mes está correcto yo tengo que hacer todo este tema así que yo voy a seleccionar esto lo voy a cortar control x y yo quiero preguntar si el mes está correcto o sea cuando el mes está correcto el mes está correcto cuando cuando el mes ingresado es mayor o igual a 1 y y el mes ingresado es menor o igual a 12 en ese momento está correcto porque está dentro del rango 1 y 12 ya entonces el if debería ser así o sea digo si si el mes es mayor o igual a 1 y a la vez el mes es menor o igual a 12 quiere decir que estamos ok con el mes ya o sea el mes está correcto está dentro del rango ahora si no está dentro del rango estamos estamos mal ya o sea aquí yo debo mandar algún mensaje decir el mes ingresado está malo no se la hace está el mes ingresado está malo ya está malo listo y si está ok yo debo hacer todo lo que hice anteriormente ahora mucha atención porque yo voy a pegar con control B y vamos a ver que ocurre con los espacios mira en el caso de Atom mira que es tierno Atom ya lo ordena en el caso de algunos otros editores no lo ordena ya en el caso de algunos otros editores lo que ocurre es que queda así entonces hay que empezar a hacer el orden de todo este tema ahí de forma manual entonces digamos esto es así mira incluso Atom deja este tema de forma gráfica para que tú puedas ver o sea ¿qué quiere decir? primero leo un mes veo si el mes está dentro del rango si estamos en un mes correcto si es así si es un mes correcto veo si es febrero si no veo si es el 4, 6 o 9, 11 imprimo y si no es ni ese ni ese ni ese ni ese tiene 31 días ahora si el mes está incorrecto el mes ingresado está malo y eso es lo que hace en el caso de a ver ¿qué otro caso? ah ¿por qué razón? aquí es con un Ant por ejemplo acá es con un Or es muy sencillo mira no hay ningún mes que sea 4 y y porque si si fuera ahí y 6 y 9 y 12 a la vez es imposible ¿ya? en cambio si hay un número que sea mayor a 1 y a la vez sea menor o igual a 12 ¿ya? si hay un número existe si yo pongo un Or acá basta que uno de estos sea verdadero para que entre el If o sea yo digo si el mes es mayor o igual a 1 listo entra igual y yo puedo ingresar como mes 20 y eso va a estar incorrecto así que por esa razón todos los rangos son de esa forma de ese número a ese número inclusive con el Ant veamos si funciona voy a ingresar un mes incorrecto el 0 el mes ingresado está malo el mes incorrecto el 13 está malo mes correcto el 1 bien tiene 31 días mes correcto el 12 31 días mes correcto el 4 30 días mes correcto el 2 ¿ya? entonces aquí podemos sacar el limpio que los rangos se dan de esa forma ¿ya? si yo pongo el igual y el igual quiere decir que considera el 1 y el 12 en ese rango ¿ya? y para el or digamos basta que uno de esos sea verdadero para que entre a ese if o sea basta que el mes sea 4 sea 6 o 9 o 11 para que entre a ese if y ejecute lo que está dentro ¿ya? quedamos hasta acá con este video de video 8 creo ¿8? a ver video 8 ¿8? si 8 de or ¿4?